Hoy llegamos hasta el terreno donde se está ejecutando la construcción del destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador por parte del Gobierno Nacional. Pudimos observar a los obreros trabajando en diferentes frentes. Hicimos un pequeño recorrido con nuestras cámaras por toda la construcción. Luego conversamos con el ingeniero José Arevalo Rosillo, residente de obra, quien nos detalla cómo se lleva a cabo la construcción. Bueno, este destacamento de la Comisión de Tránsito Nacional del Ecuador la tenemos ya en una etapa de un 30% en lo como usted ve el movimiento de tierra que ya se ha realizado y le explicaría que esta construcción cuenta de cuatro terrazas. Nos encontramos en este momento en la cuarta terraza. Esta terraza se denomina el centro de retención vehicular. Como usted ve hacia abajo tenemos la tercer terraza. En esa terraza va a ir lo que es alojamiento de personal. Más abajo la segunda terraza, esa segunda terraza tenemos el centro de operaciones que son oficinas y otras cosas más. Y en la primera terraza consta de un pequeño parqueo para poder ingresar hacia la segunda terraza. Y lógicamente con su respectivo puente que conecta con la vía principal como ustedes pueden observar. ¿Y qué tiene de cuántos metros este terreno? Este terreno tiene, si mal no recuerdo, según el plano tendría que revisarlo bien, pero más de unos 6200 metros cuadrados. 6200 metros cuadrados. ¿Hasta el momento que no más se ha construido? Hasta el momento como usted ve hemos hecho el movimiento de tierra que al considerarse de hacer terrazas es un poquito medio laborioso, ¿no? Y estamos construyendo lo que es el cerramiento perimetral. Ya hemos hecho la cisterna, ya tenemos las bases del puente, los muros transversales que dividen cada terraza. Es lo que podríamos en este momento, puede observar usted la obra física. ¿Cuánto tiene en los meses? ¿Cuánto tiene en los meses? Esta obra, si el tiempo nos favorece, al decir favorece, quiero decir que el temporal, el invierno, sea benigno, tendríamos que terminarla en unos 6 meses. En caso contrario, se tendría el tiempo, ¿no? Dependería de las condiciones del tiempo, como le digo, para poderla terminar al tiempo. ¿De dónde es el personal que está laburando? Personal que está laburando, tenemos lo que es oficiales, la mayor parte de aquí del sector de Arenillas, lo que es maestros, que es un poco complicado, no sé si existirán maestros aquí en Arenillas calificados, se trae ya personal que tenga, se sepa que de su labor en capacidad de albañilería. ¿Y qué tío? ¿No le falta material? No material tenemos, nosotros ya el stock, los pedidos como ustedes ven, material siempre se tiene a la orden. ¿Y la calidad de los materiales? La calidad de materiales de primera calidad. ¿Esta obra es considerada para cuántos años? Ahí no le podría decir, pero usted sabe una obra... ¿Garantizada esta obra? Garantizada esta obra, todo de primera calidad, hormigones con su resistencia respectiva, con pruebas de laboratorio, todo de acuerdo a las especificaciones técnicas como debe ser, o plata del gobierno nacional, sí. Una obra muy interesante, ¿verdad? Y que va a beneficiar a diferentes cantones acá de la provincia del Oro, en este caso, Guaquillas, Las Lasgas y Arenillas. Obviamente, como ustedes pueden ver, ya este destacamento le da un realce a la ciudad de Arenillas y se centra en lo que es toda la parte de acá, sur del Ecuador. ¿Ha habido de pronto inconvenientes, de pronto con el tráfico, el frente de personas aquí, los vecinos, no ha habido ningún problema? No, no, más vale siempre ha habido atención hospitalaria y bien acogida de toda la ciudadanía de aquí, especialmente del sector, del colegio especialmente. Bien, a ver este evento nos encontramos en los terrenos donde está haciéndose ejecutada la obra del destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hemos conversado con el ingeniero José Arevalo, residente de obra. Él nos ha indicado en qué etapa se encuentra la obra, también en cuántos meses será entregada. Si el invierno es fuerte, esto se va a prolongar a unos meses más. Esto es el informe para los amigos de Arenas Noticias con cámaras de Lending Apolo, Jinson Zucal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!